La persona que no descansa, cansa. Así reza un proverbio que creo que nos puede enseñar muchísimo. Hoy quiero hablarte de dos extremos. El extremo del activismo y el extremo de la pereza. Ambos extremos no son saludables. Ni tanto trabajo, ni nada de trabajo. Ni activismo, ni pereza. Hay que encontrar el equilibrio entre estos dos extremos. Fíjense el evangelio de este día. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y fíjense la respuesta de Jesús. Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Ahí está el equilibrio. Los discípulos le están diciendo, hemos hecho esto, 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 esto. Vengan, tranquilos, descansemos un poco. Es muy importante el descanso en nuestra vida. Como sacerdotes, como obispos, como catequistas, como cristianos, como trabajadores. Ahí donde nos desempeñamos, en eso en lo cual nos desempeñamos, hay que darle una importancia también al descanso. El descanso que no se debe convertir en pereza, sino más bien un respiro a todas esas actividades que realizamos. El problema a veces es cuando nos llenamos y nos llenamos de actividades, no estamos haciendo mal. Porque podemos hacer mucho bien cuando decimos sí, 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 sí. El problema es que podemos estar haciendo mucho bien por 5, 10 años. Pero si logramos equilibrar descanso y actividad, podemos hacer mucho bien por 50, 60 años, por mucho más tiempo. Por eso es importante el descanso en nuestra vida, que, ojo, no se debe convertir en pereza, sino más bien para equilibrar bien esas actividades a las cuales Dios me ha encomendado. Nosotros debemos valorar nuestro cuerpo, nuestra salud, porque, como otro texto nos lo va a recordar, somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarnos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? La gente nos va a pedir, pedir, pedir y pedir, pero nosotros debemos de ser capaces de decir no cuando es no, y sí cuando es sí, con caridad, lógicamente. Si sabemos que estamos llenos de trabajo, si sabemos que ya no podemos ser sinceros y decir, lo siento, no puedo, lo siento, estoy ocupado, lo siento, a la próxima podré ayudarte. Porque si no nos damos tiempo nosotros mismos, si no aprendemos a descansar, de ahí no podremos hacer mucho más bien que quizá haríamos si logramos darnos un tiempo para nosotros. Que sobre todo, ese descanso, y ese es un mensaje importante que hoy nos deja Jesús, que cuando vayamos a descansar, no nos olvidemos de Dios. Estos discípulos toman un respiro, toman un descanso, pero están con Jesús. No se olvidan de Él, no se alejan de Él. Descansar no es sinónimo de olvidar la oración, no es sinónimo de alejarse de Dios. Por el contrario, que el descanso me acerque más a Él. Cuidado con estos dos extremos, activismo, mucho hacer, mucho hacer, mucho hacer. Y la pereza también. Ninguno de estos dos extremos son saludables. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.